Hola amigos de Vidas en Red. Yo tengo un blog de tecnología que es vidasenred.com lo tengo desde el año 2005 y básicamente en ese blog tengo artículos, tengo centenares si no mil y pico artículos donde hablo sobre todo de tecnología y en concreto de telefonía móvil. Para mí el smartphone es un gran invento, un invento revolucionario, ha llegado pero se ha implantado mucho más rápido que otras tecnologías como la televisión, la televisión para alcanzar el número de usuarios que ha tenido el teléfono móvil ha tardado más de 50 o 60 años, mientras que el teléfono móvil en un par de décadas ha superado a los usuarios de televisión. Pero no para todos ha sido un invento revolucionario. Hace unos meses unos papás me preguntaban cuál era la edad adecuada para que su hija tuviera smartphone. Mi opinión es cuanto más tarde mejor. El smartphone se va a llevar por delante a una generación entera. Bueno, no se va a llevar, ya se la está llevando por delante a una generación entera. Va a acabar con sus hábitos de lectura, van a ser peores estudiantes, van a ser peores conductores porque se están incrementando los accidentes de tráfico por culpa del smartphone. Nos está pasando a los adultos y les está pasando también a los nuevos conductores. Van a ser socialmente incapaces de mantener conversaciones porque son incapaces de no mirar a la notificación que le está entrando en el smartphone. Se van a aburrir al instante porque están acostumbrados, están habituados a cambiar de tarea continuamente. Por lo tanto, no van a ser capaces de concentrarse. No van a ser capaces de estar una hora leyendo o una hora entera asimilando ideas complicadas porque se han acostumbrado a pasar de pequeñas capsulitas de información a otras rápidamente, de una a la otra, de una a la otra, sin dar mucho descanso. Y eso les ha hecho esclavos de estar entretenidos. Si se separan del smartphone se van a volver irritables, van a preferir chatear a hablar porque se van a sentir inseguros, sobre todo en conversaciones difíciles que tenemos que tener, que es de perceptivo que tengamos. Van a sufrir de mala visión, de miopía y la presbicia les va a llegar antes de los 40 años. Y me quedo corto porque la lista es mucho más larga. Unos buenos amigos me comentaban que su hija pequeña fue a una fiesta pijama con otras amigas del colegio. Cuando llegó a casa, el padre le preguntó ¿qué tal ha ido la fiesta pijama con tus amigas? Y él dijo, no hablamos. Una estaba viendo Netflix con los auriculares en su teléfono. La otra estaba chateando. Dice, al final yo saqué mi libro y me puse a leer. No interactuaron. No eran capaces de interactuar. La conversación normal no tenía ningún atractivo para estas chicas. Obviamente estoy generalizando. Hay de todo. Habrá chicos que sepan controlar su smartphone, pero hay muchos que no. Y lo vemos en la calle cuando hay un grupo de chavales que en lugar de estar hablando están todos concentrados en la pequeña pantalla. Hay muchas familias que en lugar de estar hablando, en la cena están mirando la pequeña pantalla. Hay muchas mamás que están paseando al bebé y en lugar de mirar al bebé están mirando la pequeña pantalla. Y si los papás viven pegados al smartphone, los hijos no van a ser diferentes porque están lanzando un mensaje muy claro. Apenas se ha reflexionado sobre los usos del smartphone. Como sociedad yo creo que necesitamos hacer una reflexión madura, intensa, profunda de cómo el smartphone se ha metido en nuestras vidas y se ha apoderado de grandes porciones de nuestra vida. Todos creemos que no nos afectan, que lo tenemos dominado. Pero sí que nos afecta. Nos afecta a los adultos. La pantalla tiene un poder cautivador enorme sobre los adultos. Cuánto más en los jóvenes o en los niños que no tienen la capacidad para ponerse límites a sí mismos y necesitan tener padres o gente por encima que les ponga límites. Si miras el twitter de la policía local, te hablarán de que están desesperados por la cantidad de atropellos que hay. Alguien de mi familia que trabaja en un hospital me decía mira nos están llegando muchos, mucha gente atropellada y yo le pregunté pero qué ocurre que la gente va conduciendo y mirando el móvil y me dice no. La gente cruza las calles mirando el móvil y nos están llegando mucha gente grave porque están cruzando sin mirar. Ya hasta algunos se han inventado señales de tráfico. Cuidado peatones zombies. Esta gente cruzan sin mirar. El otro día la televisión francesa sacaba un anuncio bastante macabro por cierto donde un tipo decía voy a hacer un número de magia, voy a hacer desaparecer una persona. Mirad, este es fulanito. Está mirando el móvil, sus redes sociales, ahora está, cruza la calle sin mirar, bum, se lo lleva un camión por delante y ahora no está. Esto es lo que ocurre. Y esto nos está ocurriendo a los adultos. La reflexión que yo estoy haciendo para vosotros es cómo está afectando eso a los más jóvenes. Y no es que sea pesimista. Con la generación que está ahora y que está creciendo ahora son hechos. Es nefasto, es dañino vivir siempre entretenido. Es nocivo, es malo para tu mente. Los niños y los adultos necesitamos tiempo para aburrirnos porque está demostrado que cuando nos aburrimos somos más creativos porque el cerebro funciona mucho más rápido cuando estamos con nuestros pensamientos. Es nefasto estar pasando de una tarea a otra sin parar, sin ser capaz de concentrarte en una sola cosa. Es dañino para tu mente y para tu vista pasarte más de 10 horas al día mirando la pequeña pantalla. En las charlas que yo doy por iglesias y a los jóvenes y les pregunto cuánto uso hacen del smartphone, lo normal es que me digan 10 horas o más y se ríen. Es maligno el poder que ejerce la pequeña pantalla hasta el punto de que los chicos no se relacionan bien entre ellos. Es una estupidez que alguien esté retransmitiendo su vida, cada detalle, lo que come, cuando va al gimnasio, cuando se levanta, todo lo que hace volviéndose un escaparate y una distracción para otros. Además, quedando vulnerable y acabando con su privacidad. Normalizar esto es absurdo. Leí un artículo hace poco sobre personas desaparecidas. Salía policía hablando de personas desaparecidas y decía un policía ya jubilado que hoy en día es raro que alguien desapareciera sin darse señales. Hablaba de una chica, de un caso que él había seguido, de una chica que no habían dado señales. Lo normal es que den señales. Mirad, las redes sociales están afectándonos de tal manera que están afectando a los criminales. Había un tipo en Estados Unidos, un tío fugitivo del FBI, un delincuente que se llamaba Maxi Sopo, de origen africano. Este tipo había causado fraude con tarjetas de crédito y estaba buscado por el FBI. El agente de la libertad condicional lo que hizo fue seguir por Facebook a amigos de Maxi Sopo y al final le pidieron amistad porque este delincuente estaba en Facebook retransmitiendo su vida y le dieron caza. No es un caso aislado. Hace unos años un preso de una prisión británica se fugó y retransmitió por Periscope y por Instagram su fuga y a los pocos kilómetros la policía lo detuvo. Aquí en España hay gente que está de una manera irresponsable y homicida poniendo su coche a 250 kilómetros por hora y grabándolo por internet y la policía les da captura. Aquí hay gente que ha tomado una nevera y que estaba rota y la ha tirado por un barranco y lo ha puesto en internet y al tipo le han cazado una multa y el pobre encima perdió su trabajo. No estoy diciendo que lo que hiciera lo hiciera bien, por supuesto que no estaba bien. Lo que quiero decir con esto es que estamos viviendo una cultura de no reflexionar. No reflexionamos. Simplemente usamos el móvil sin pensar cómo nos afecta, cómo afecta a otros, cómo afecta a nuestros hábitos. El móvil ha idiotizado y ha infantilizado a la gente. Somos como niños que sólo quieren jugar, divertirse, ver el último vídeo. Tenemos terror a quedarnos en silencio sin hacer nada, sólo pensando. Qué cosa tan horrible. Y ahora la pregunta es, lo que estoy diciendo es que hay que hacer grandes hogueras con smartphone y quemarlos. No. Yo creo que el smartphone es útil. Es sumamente útil. Es una tecnología poderosa, renovadora y con un potencial enorme para ser más productivos, para hacer bien, para estar en contacto. Los smartphones son muy buenos. El problema es cómo los usamos. Y el problema es si reflexionamos sobre el uso que hacemos de los smartphones. Un juez de Granada, un juez de menores de Granada, decía con mucha elocuencia, esto, decía con un smartphone en la mano, esto es una droga. Es una droga para todos. Esto hace que el tiempo pase rápido, porque te da información constante. Un cotorreo, un cotorreo continuo de noticias breves, de vídeos chistosos, fáciles de entender, rápidos de leer, que proporcionan un chute hormonal corto y continuo de hormonas de placer. Es una droga. A los adultos nos cuesta controlar el móvil. Está habiendo accidentes. Lo decía antes. Y si para nosotros ejerce el móvil una fascinación, hay gente en los trabajos, hay gente que tiene accidentes con el móvil, hay gente que no sabe tener vida social sin el móvil. Para los chicos, mucho más. Mis consejos son claros y comienzan por los adultos. Que tus hijos no vean que te pasan la vida con la nariz pegada al móvil. Que tus hijos te vean que les escuchas con atención. Hace años recuerdo una mamá me decía, mira, las cenas en mi casa son maravillosas. En casa no hay pantallas a la casa. Tengo varios hijos y todos están locos por contarme cómo les ha ido el día. Y eso es una medida muy saludable. Que en los tiempos de familia, de cenas y comidas y desayunos no haya pantallas, ni altavoces inteligentes, ni nada. Solo conversación. Que tus hijos sean capaces de ver que cuando hablas con ellos les estás atendiendo solo a ellos. No, un momento, a ver si es del trabajo. Ah no, era una tontería de WhatsApp. No. Que seamos capaces de tener conversaciones donde atendemos. Que tus hijos te vean leer, que te vean con un libro. Que el ocio que tengáis sea deportivo y sobre todo tiempo al aire libre. Y en cuanto a los niños, esto es mi consejo. Y yo creo que al final cada familia tiene su autonomía y tiene que tomar sus decisiones. Pero esto es mi consejo. Si os vale, bien. Si no os vale, no pasa nada. Retrasad todo lo que podáis el móvil. Created hábitos de lectura. Tiempos de lectura. Fomentad actividades deportivas y de familia. Tanto dentro como fuera de casa. Una vez que llegue el móvil, porque al final es cuestión de tiempo. O sea, no vas a decir a vivir a tus hijos como si fueran, yo que sé, neoluditas. Ahí... No. Al final el móvil va a llegar a tus hijos porque es útil cuando salen de casa, para estar en contacto, para muchas cosas. Pero poned límites al móvil. Fines de semana, fuera móvil. Tiempos de estudio, fuera móvil. Fuera móvil en las comidas y fuera móvil en privado. Igual que cuando llegaron los ordenadores a casa y decíamos, no, no. El ordenador tiene que estar en un lugar de la casa que sea accesible por toda la familia. Hablad con vuestros hijos y reflexionad de cómo usamos el móvil. Cómo nos afecta a nosotros. Cómo afecta a amigos que vemos que abusan del móvil. Yo creo que no soy optimista porque veo que el uso que se hace es más bien un abuso. Y ese abuso tiene consecuencias y va a tener consecuencias, pero en la medida que podamos, nosotros podemos frenarlo. Espero que estos consejos os hayan venido bien. Hasta pronto. Gracias.